Es una jornada de mucha relevancia porque trata de reunir a todo el conjunto de instituciones públicas, organizaciones de productores, instituciones educativas, de ciencia y técnica, que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales y en particular el recurso suelo. Nuestra Facultad de Agronomía y Veterinaria tiene una larga trayectoria a través del equipo de docentes e investigadores que casi desde sus orígenes de nuestra institución vienen generando el conocimiento, reconociendo los suelos de nuestra región y por supuesto realizando propuestas para la conservación, para el manejo correcto de los mismos. Y en esta instancia nos reúne junto con el Colegio de Profesionales de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, lo cual para nosotros es también de relevancia el poder coorganizar de manera conjunta esta reunión en torno a un tema tan relevante como es reconocer o reforzar siempre todo lo que tiene que ver con la conservación del recurso suelo.